hola hola amigas cómo están pues el día de hoy estamos en un lugar muy bonito muy hermoso pues este es tomate pueden observar acá mira mira así produce tomate mira está fresquito aquí no le va a gustar así comer fresquito mira este rocoto digo tomate ese es tomate y acá de miraje ha pintado color rojo está acá también mira un para rica instalada a quien no le gusta insalada también sus flores hacia amarillita está pueden observar mirar mi bebé para este lado mira acá este lugar está bien cargadito no me está mirando a esta mira así mira este es un alambre acá están parados los palos por ahí pasa mira recto nomás entonces este es rafia con eso le amarran así para que no se caiga al piso mira ahí está mira este tomate pero 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 esta verde todavía falta falta tiene que madurar mira así grandes son pues mira mira es tomate ya acá amigas bastante y para cargar la planta total carga está mira pues así mira pueden observar por allá mira llenísimo están cargados sus plantitas de tomate así es tomate acá pero falta para recoger tabia está verde un lugar a un lugar a un lugar al ser puesto ricos tomates esto para para hacer guisito para aderezo es es ricos tomates pues ahí está así es acá el tomate ya bueno amigos ya les mostré tomate como produce así produciste y es también este color rojito mira ahí pueden observar ahí está otro mira ahí adentro pero están son frescos así es el riquísimo tomate para saborear un rico insalada y entonces pues amigos ahí está pueden observar el rico tomate de su flor florece así mira amarillitos amigos mira este lugar ya está el tomate hace rato estaba verde en una chacra estábamos pero pero ya este ladito ya es mira ya están rojitos mayoría ya están rojitos pueden observar mira acá mira aquí no le gusta el rico tomate que hay bastante tomates mira 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 pueden observar ya pues algunos ya son rojitos listo para recogerlo ya está y entonces ya vamos a recoger se recoger se recogen en una valia a quien no le gusta el de este lugar mira falta marudas todavía está verde pero pero mira algunos ya están listos así rojitos esta mira la esta mira en esta tomate este tomate consumimos para ensalada para visitó para todo pues para todo 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 se baja el rico tomate también camina y hasta mira pues así es el rico tomate vamos a ir ahora y mira por allá así son por acá así es todo 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 y este lado es tomate hasta el fondo esto este tomate y este lado es rocoto mira ahí está dando rocoto capaz algunos van a pensar que es que es que es que es que es pimiento están verde todavía falta pintar pero pero acá ya están pintando mira allá pueden observar a esta mira así es mira estos son rocotos no son pimientones son rocotos pero así grandes dan mira pueden observar así un mira de son grandes algunos dicen que es pimiento no es ese ese es rocoto así grande está mira así grande está mira ahí está informándose de qué esos son rocotos pero son rocotos hasta más allá va así verde nomás está ya acá pues así produce rocoto y tomate de verdad que aquí como estamos en tacna ha sido un poquito mucho calor pues amigos hasta próximo vídeo amigos chau chau romántica más aquí sin camas que orquip sanay chau y y y y